Voz de la Patria Grande Un poco análisis de la situación Por un lado, si está según los acuerdos en Ginebra No se pueden atacar ni los campos de refugiados Ni los hospitales, ni las escuelas Pero creo que tampoco deberían tener los arsenales Tan cercano de donde están los civiles más inocentes expuestos Vaya que de ambos lados están cumpliendo aquello de En la guerra todo se vale En la actividad de los combatientes del batallón número 50 O el 50 como usted le prefiera Se localizó uno de los mayores arsenales de armas Como te adelantaba, cerca de una clínica y una escuela Esto al norte de la Franja de Gaza El arsenal contenía cientos de cohetes y lanzadores de RPG Decenas de miles de antitanques Decenas de cargas explosivas Miles de misiles de largo alcance Dirigidos al centro del Estado de Israel Además de decenas de granadas Y vehículos aéreos no tripulados Voz de la Patria Grande